Música Juan no alcanza a mantenerlo y para que te baquean de parrillo para abajo callejando parece un animal silvestre que te dejo a la calle y hagan todo la calle y parrillo para allá no, entonces ahí está y eso sí un ladito me parece y eso sí lo voy a evitar que eso no le conviene a Lorena y Lorena quiere que le ponga bueno uno aconsejar a la nena de golpear ella quiere consejos y si no pues no además de que le damos a ella que la coma de abajo porque ella tiene que seguir conmigo si no hace caso los consejos que uno me da como yo como padre y de abajo María como madre tiene que contarla saberle ver las cosas a ella porque me conseja como que si yo trabajo y está manteniendo no no esta seria así no lo puedo es que hay que ver uno que he dicho yo lo ha dicho la mamá que tiene que ver quien la mantenga como padre que uno y madre que él tiene que ver quien la mantenga y entonces en eso sí estamos de cuarto los dos y lo mismo va a ir a ella y eso sí le da que poner y te ves que oh chicos lo ha dicho Lorena 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 ven por acá mira Lorena que es las bullas que trae la niña que está adentro ya ah adentro está ahorita verdad adentro está ya ya vino que le vino contando ya pues me vino diciendo a mi que usted me había llegado a regañar le contó lo que ayer haciendo con aquel callejero de con Lorena Lorena casi abrazándose casi besándose dejé de decir locuras ella ya me contó todo como fue pero ella lo rechazó no lo aceptó y solo eso va a decir y le dio una flor no eso no es que ella no me ha dicho de flores y que ustedes locuras anda diciendo y como disparate como puede creer que las espotas va a decir y todo va a estar haciendo eso ah no no cree usted que ha hecho eso que no la dicha no lo hace no lo hace como crees que no lo va a hacer y entregándose la gente a mi cuando yo iba y el suyo se me dio a buscar a ver a donde andaba que usted iba a ir y yo sabía que ya se había salido usted solo disparaste y lo dice el mal de la pobre dicha si es lo va a decir la gente y él va a decir la gente no me importa lo que las hipotas dicen o lo que la gente dice y usted solo locura anda diciendo y es que quiere que hay quiero decir si usted le parece que ande con el callejero de con yo no estoy yendo pues no oye usted no yo tengo oficio que hacer no es para estar ahí perdiendo tiempo escuchándolo usted habla medio de locura entonces quiero decir que es bonito que la tera la deja abrazando allá como yo la he visto y usted la va a ir así bueno si yo lo viera va a ir muy diferente pero yo creo que hay solo locuras anda hablando usted no creo que las hipotas dame a tiempo porque casi empezando las tabas y usted cree que este de allá era bueno que estuviera ahí así pues si que no me oye pues este palo más quiero bajar la que voy a agarrotear a Lorena mire yo le voy a decir algo la verdad yo no voy a permitir que siga hablando así de mi hija y que la siga incitando mucho menos de que la vaya a matrasar ajá entonces bonito lo que están haciendo allá bueno tal vez no fue bonito pero tampoco voy a permitirle que usted siga hablando mal de ella ni que le vaya a hacer algo que la vaya a querer decir algo entonces también quiere le sonar en callejero con? pues no está bueno le sonar en callejero pero tampoco yo la voy a castigar así por si casi sigue besándola ya ah usted lo va a decir solo locura anda diciendo algo que usted le dijo déjenme hacer ni que hacer y haga lo suyo y no solo una flor que de los campanillos que ahí había que has cortado dándole flores decía ella usted se la ha ido crea de campanillo? acaso usted se la dio? le la dio a ella ella sabe lo mejor yo le voy a preguntar a ella pregúntele, pregúntele a ella pregúntele a ella a ver si no me va a decir la verdad a ella Lorena vaya la honra de que no hace la gente que uno ya dejen de pelear que escándalo que escándalo ya le dijiste a tu mami lo que estaba haciendo? si ya le conté todo a ella ella ya sabe todo ah ya le dijiste que estaba abrazándose, besándose? no tampoco porque estábamos platicando tampoco lo estábamos besando y cuando se entregó la flor que? si por ahí la tengo la flor que nombre de campanillo te dio? pero la flor me alcanza me alcanza es callejero como en la calle anda ella también tuvo la intención de regalarme una flor por ahí cortó una de candona y a donde conociste las flores de candona? de candona vos fíjate que te mereces un perreincazo es que puchica si mire él te dio una flor pero no hay que buscarle malos pretextos a la flor de cual era? por qué no? por qué no? por qué no? mire mejor trágase a mi hija nadie me la va a maltratar aquí yo la mando a ella y si usted quiere tracerle algo a ella pues lo siento pero usted no tiene ajá y por qué no tengo yo? pues si tiene derecho pero no de maltratarla solo porque la yo tal vez platicando por el pobre muchacho por el muchacho todo revolcado los callejeros ah bueno pero hay dejen los helis y hay que ver a ella hay que ver a ella para que uno los mantenga es bien bonito ya tenemos casi un año y ya tenemos una nueva así es ya ya casi un año y ya ya poquito falta para tener un año y ya es bastante tiempo gracias a dios pues todo 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 si gracias si gracias a dios si hemos tenido teleguitas porque siempre pero si pero pasa si gracias a dios pues que todo va pasando bien si gracias a dios eso se vive o se vive a casa si y así y así vamos a ir echándole ganas haciendo ganas haciendo ganas y si yo me voy a poner a trabajar aquí para hacer nuestra casita pues así será entre los dos tenemos que salir adelante para poder yo la tengo que hacer yo le porque no quiero que se trabaje solo los visitos de la casa pero pero así pero no pues pero siempre en algo así sí 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 y junto va a ver que si podemos y no vamos a hacer la casita sí esta me la imagino esta me la imagino como chai y un bichito sí no pues la verdad que ha sido muy mejor sí está muy mejor ¿no? sí o sí y la verdad me gustaría ya hay el tiempo de hacer las cosas bien y quería quería pedir permiso con usted —Ah pero allí estaría difícil porque no sé si me normal daría permiso —pero pero yo quiero el cómo funciona esto y quiero formalizarle a todo, pues yo no me quiero estar pidiendo si hay escondida. Vamos a ver, pero es así, no sé si normal le van a tener. Pero tú sientes que no había problema, bueno, quizás ya no dejaran que no piéramos aquí, aquí. Voy a hacer sentirte, sí, porque no voy a hacer que a la hora que usted vaya y le va a decir que no, pero se debería de ver. ¿Y si me dice que no? Pues ahí está el problema, sí creo que dije. Pero... Yo voy a intentar. Bueno, pues ahí, a ver. ¿Con qué está? ¿Puedo no entender, pues, Laura? ¿De qué no entiendo yo? Que no tienes que estar con este hombre, que digo, bicho, que bicho no te conviene. Que bicho lo único que va a hacer es que va a tener una vida miserable. A ver, Juan, yo ya te dije que a dónde te estoy metiendo. Te estoy metiendo porque no importa. Sí, pero... Que va a ir a parar allá a ver a dónde. Puchica, madre. Pero deja de meterte. Ya está grandecita. Deja de meterte porque como yo a él lo quiero y lo amo y con él quiero pasar el resto de mi vida. Ay, quiero pasar el resto de la vida, dice. Sí. Una vida miserable va a llevar. Y dejarlo de molestar. ¿Usted no me está volteando a ver? Como dijo aquel maestro, qué gran vergüenza. ¿Dónde está la, como dijo aquel, la hoja? Ajá. 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 Puchica, ¿qué más? Ajá, 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 metete así. ¿O qué? Eh, 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 con el que quiero pasar el resto de mi vida y vos no tengo que meter. Ajá, ¿qué querés pasar? ¿Querés que tengamos que meter? Ajá, ajá, no me tengo que meter. O sea que no te importa mi opinión, pues. ¿No me querés? Sí, puedes darme un consejo, pero hasta allí antes que vengo que se vaya, que no quedas en el momento. Ya ve, a mi mamá le voy a decir, a ella le voy a decir que voy a andar viéndote escondido con este espantapájaro. No es ningún espantapájaro. Ay, ¿qué más va a ser terrapiña ni valor de hablar tiene? ¿Qué? Terrapiña es rata de alcantarilla, rata panteonera. Puchica, mano. Hasta más hambre de comer mango me dan. Pero no me lo guardarán para que creigan que ustedes, yo a mí no me faltan el respeto. Ay, Dios mío, por Dios. Mira, ahorita, así. O sea que no andabas haciendo nada. Se vinieron a ver. Sí. Según yo, siendo más andabas por algo por el estilo. Te iba así que agarraba el guacal y te fuera para la casa, pero ahorita no agarra ni el guacal ni nada porque no andas nada. Te me vas ahorita para la casa. Ya, me voy, pero... Te me vas ahorita para la casa y metes la cola entre las patas y te vas. Me quiero acasionar el problema. No, no va a acasionar el problema. Nunca le va a acusar el problema. Ya, le jala, ¿oíste? Sí. Ponete ya vinagre. Puchica, usted es la decepción de la vida. No, no me digas nada. No, no me digas nada. No, no, no tiene la decisión. No, no tiene la decisión de los dos. Ya te lo dije, Juan. Y vos no me estés levantando la voz. No me estés prestando respeto porque yo soy el hermano mayor. Y si te me vas para la casa ahorita. Pero como yo no quiero, no me vas a decir nada. No me vas a decir nada. No. La gran tuerca, chero. Me estás, no sé, me estás... Me estoy poniendo un chijalado ya. Un chijalado viene como... No me vas a decir nada. ¡Ana! Sí, pero ya te lo dejé claro. Él le consiguió respeto mi vida. Y no me va a decir nada. No me esté levantando la voz. Nada, me está diciendo. Ahorita, usted me va para la casa ahorita. Ya. Dios mío, yo me guste como puedo tener ese... Ese hermano tan así, como me trata, como se comporta conmigo. Ya no sé por qué. es que no entiende que no entiende que yo a Esteban quiero y que no quiero a ninguno otro, que no entiende es que la verdad es que yo no se por que él no entiende al final creo que si Esteban tiene razón creo que si tiene razón si no Juan nunca va a dejar de molestar ahí encontrándome ahí lo que va a hacer es más seguir molestando lo mejor será que ya no que ya no yo no se por que esta Juan entiende pero eso será lo mejor y creo que si lo mejor pero solo yo sabrá lo que pasará ay no se que ni que eso ya no se que sea no se que sea no se que sea que sea